¡Suscríbete al canal! Al que, por supuesto, la cantante se oponía, preocupada por el riesgo que implica para el menor viajar en medio de la pandemia del COVID-19. En la audiencia estuvieron presentes, además de Paulina y Colate, sus respectivos abogados, y Amber Glasper, la guardiana del niño, quien, igual que el abogado de Paulina, expusieron su renuencia a la petición de Colate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El abogado de Colate, Karim Batista, esgrimió entonces sus argumentos, entre estos que este era un buen viaje planeado de antemano. This is a family vacation that they've taken every single year, and it is something that the child looks forward to, to go see his family up in Spain. And it's something that the father has planned, has purchased the tickets, is planning to go, the child is excited to go. No evidence to show that Spain is, that's going to be under lockdown. Spain has actually reported some of the least amount of reported new cases of coronavirus in a one-week time period, specifically in comparison to Miami. Sin embargo, el juez respondió con un rotundo no a la petición de Colate, dando una victoria más a Paulina, pues tal como ella quería, el niño no viajará a España con su papá. As much as I understand that this is a family trip that you planned, and that your son is excited to go, we are not living in normal times, and I cannot assume that risk. And so, you know, I am sorry, and there will be other trips, but I can't permit your son to get on that plane and go to Spain. The motion is granted, there may be opportunities, you know, maybe in a few months, what have you, but right now at the height of, you know, I mean, at the height of this pandemic, it just would be completely irresponsible with me to permit this to happen. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?